Buenos días jóvenes, gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa, bienvenidos y así sin más preámbulo le pasamos la palabra a nuestra alcaldesa electa Maru Campos que nos va a dar un importante anuncio esta mañana. ¿Cómo están? Muy buenos días, es un gusto saludarlos en esta mañana de domingo. Quiero, el objetivo de citarlos es platicarles, compartir con ustedes la conformación del gabinete que acompañará a esta administración municipal 2016-2018, compartirles que es la conformación de ciudadanos, de hombres y mujeres, que como bien lo dijimos en campaña, personas que son reconocidas por su capacidad, por su experiencia, por su trayectoria, que tienen, son conocidos por su honestidad y que tienen también un valor agregado que también lo dijimos en campaña que es su capacidad de gestión, capacidad de gestión ante el gobierno del estado, ante el gobierno federal, son personas de amplia trayectoria y que tienen un común denominador que son pues personas también competentes, competentes en sus áreas, en los temas sustantivos, en la administración pública, que son personas que no todos militan en algún...